Y la excusa que daban era, es humor negro. No, no sabes ni cuál es el humor negro. Bien, dicen que en cualquier momento se te puede voltear la torta. Y esto fue lo que le pasó al comediante Franco Escamilla, quien se encuentra en el ojo de la tormenta tras las burlas de su hija por chistes que él mismo había hecho en el pasado. Es por eso que acá te traemos top 6 datos del enojo del youtuber tras la celebración de los 15 de azul. Número 1. Todo comenzó con los 15 de su hija. Hace algunos días comenzaron a circular fotos y videos de la celebración de la fiesta de cumpleaños de azul. Pero no se trataría de cualquier fiesta, sino de los 15 de la adolescente. Todos los miembros de la familia fueron vistos muy elegantes y bailando al lado de la cumpleañera. Sin embargo, esto provocó que miles de internautas comenzaran a tirarle hate. ¿Por qué? En el siguiente te lo contamos. Número 2. Le recordaron los chistes de gorda. Varios usuarios comenzaron a difundir crueles comentarios atacando a Azul y a toda la familia. Y es que luego de que el usuario arroba por tendencia de la red social X exhibiera varios tuits antiguos del comediante, el hate se disparó. Número 3. Borró sus tuits antiguos. Luego de ser exhibido, a Franco no le quedó de otra que comenzar a borrar varios de sus publicaciones pasadas, en las que se notaba su gordofobia. Número 4. No soporta sus propios. A medida que más usuarios comentaban, el odio contra el comediante crecía. Es por eso que varios de los internautas comenzaron a justificarse diciendo que era un tipo de supuesta venganza contra Escamilla. Hasta lo tacharon de ardido. Pues él mismo debería aguantar su humor negro. Es por eso que varios se lanzaron en contra de la cumpleañera. ¿Tú qué harías? Número 5. Azul no tiene la culpa de nada. Aunque muchos se iban contra la pequeña, algunos trataron de frenar el bullying. Pues la hija del actor no debería pagar por los errores de su padre. Hasta que luego de tantas burlas y comentarios de odio, Franco decidió ponerle un alto al asunto y callar a todos los haters. Aquí viene el último. Número 6. Escamilla explotó. Tírame y yo aguanto, vara. Mis hijos no te hicieron mal. Tengamos un poquito de decencia, porque todos esos moralistas después levantaron mi familia. Dígame en qué momento mi familia los insultó. Vaya que el humor le costó caro, pues se metieron con lo más preciado para el músico, su familia. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que Franco se merece las burlas? ¿Apoyas el humor negro del comediante? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Lo sigues en redes? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!